Es un gusto poder realizarlo porque hay una movida muy grande, viene mucha gente de todo el país, tenemos gente de La Plata, de Necochea, de González Chávez, Bahía Blanca, Pampa, Bariloche, Cipolletti, Neuquén, Roca, Beltrán, Menesquel, de Río Gallegos, Piedra Buena, Comodoro, pero realmente es muy amplio el abanico de gente que viene de todo el país. ¿Qué edición es esta de torneo para usted? Es la edición 130, es uno de los torneos que tiene mayor permanencia en el tiempo, mayor continuidad en el tiempo, me animaría a decirte que es el que más continuidad tiene en el tiempo de pelota a paleta. ¿De acá a fin de año para usted? Mirá, de acá a fin de año nos queda un torneo zonal, y bueno, les queda uno a Trelew y uno a Madryn, y ya estaríamos terminando el año. Ahora, mañana, queda la parte de Evitas, que estamos representados también, van dos chiquitos de acá de Rawson, uno de Madryn, y van una categoría de infantiles, van tres chiquitos de Comodoro. Así que, bien, mañana están saliendo para Mar del Plata, a nivel promocional es lo único que queda este año. Ya el año que viene sí tenemos actividad todo el año con promocionales, fundamentalmente, que es a los que estamos tratando de abocarnos los clubes de la provincia, porque, bueno, si no hay semillero no tenemos continuidad después de en paleta, así que la prioridad son ellos siempre.